qué onda cómo están hola a todos pues estoy aquí en el negocio terminando de preparar las cosas que vamos a usar para el día de hoy que es viernes y hoy tenemos venta estoy terminando en este momento la carne ya tengo el plan napolitano que me hacía falta y las papas horneadas para las papas rellenas toda falta rellenarlas pero eso ya es el momento en que los pidan los clientes vamos a meter esto un rato al refrigerador en lo que se enfrían las demás cosas y terminamos de preparar todo muchas gracias por estar aquí bienvenidos a mi canal este es un vídeo nuevo que me habían pedido ya hace algunos días en cuestión del negocio algunos recordarán que cuando inauguré aquí solamente pues subí los vídeos de cómo estuve modificando el lugar estuve preparando todo y el día que inauguramos pero ya después ya no subí nada acerca de cómo me estaba yendo el negocio si se me estaba yendo bien si me estaba yendo mal o qué estaba haciendo para publicitarlo hoy hago este vídeo porque algunos de ustedes me pidieron que les dijera cómo iba esto del negocio porque tiene la inquietud de poner el suyo así es que vamos con la intro para platicar de esto con ustedes y vean qué es lo que ha estado sucediendo vale adelante bueno ya estamos de este lado y quiero aprovechar para mostrarles algo que estoy haciendo ya que tengo que hacer algunas fotos del producto de aquí del negocio en cuanto al menú las hamburguesas el choripan los postres porque estoy a punto de entrar a trabajar junto con una aplicación aquí es donde va a estar plasmado todo la hamburguesa y cualquier producto que vendo aquí en el negocio pero de esto ya les platicar en otra ocasión ahorita vamos a hablar de cómo me ha ido y algunas recomendaciones que pueda tener para ustedes en mi experiencia hasta ahorita cómo me va y pues tal vez no sé si voy a seguir o ya no voy a seguir o qué va a pasar con esto así es que pues empecemos vamos a tomar asiento en un lugar para platicar de esto con ustedes va vamos a empezar por lo primero para los que no me conocen yo soy Vic y abrí un restaurante hamburguesas en este año 2021 más o menos en abril no recuerdo en este momento la fecha pero hoy es 5 de noviembre tenemos ya abiertos ocho meses en lo que va de este año para los que tienen la duda para los que me han preguntado cómo me ha ido les voy a platicar esto porque no ha sido fácil de estos ocho meses estuve cerrado tres meses ustedes recordar algunos vídeos que subí de la inauguración de este lugar de cómo lo estuve transformando hasta el momento en que abrí vamos estuve tres meses trabajando completos pero el último mes de los primeros tres meses me fue muy mal en ventas hubo un fin de semana que no vendía absolutamente nada de los tres días que abrí y pues todo lo que preparaba esos alimentos se echaban a perder ya no podía venderlos para la siguiente semana hay quienes si lo hacen yo no quería hacerlo porque quiero que mi lugar se destaque por vender producto fresco producto del día y no tener nada congelado así es que pues entonces yo con esto empezaba a tener pérdidas para el mes de junio julio cerré de plano el lugar porque me fui de vacaciones ya estaba cansado de estar días de repente sin nada de venta decaía mucho de que estaba aquí con el lugar abierto y pues no entraba gente para esto se cruzó la temporada de lluvias así es que imagínense si no tenía mucha venta no tenía muchos clientes aquí y luego súmenle que pues estaba lloviendo yo por más que habría lugar ponía las luces al frente hacia llamativo el negocio publicaba en facebook pues no tenía clientes un día 150 pesos otro día 300 un día nada un buen fin de semana pues sí 2000 3000 pesos pero era un fin de semana de todo el mes el primer mes fue muy bien el segundo mes también y el tercero fue cuando ya les digo que decayó esto aparte por las lluvias para finales de este lapso se cruzó un viaje que tenía en mente por el sureste de méxico visitando algunos estados que ya subía algunos vídeos y me faltan muchos por subir todavía venía este viaje dije si voy a cerrar porque no me está yendo bien en el negocio necesito distraerme en otra cosa pensar replantear de nuevo qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer regresando del viaje decidí no abrir el negocio todavía no estaba preparado todavía no tenía claro qué es lo que quería hacer de hecho iba a cambiar el giro del negocio aprendí a hacer letreros de tiras de luz de led e incluso a uno de mis cuñados fui a ponerle luz a su armario a su mueble a su ropero y quedó muy padre a ver si tengo algunas fotos que les pueda subir hice un letreo de mi negocio también con luz leer para ver si me dedicaba a eso para dije ya estoy pagando la renta de este negocio no me funcionó las hamburguesas pues busco otra cosa de nuevo así es que aprendí a hacer estos cuadros este tipo de trabajos pasando otro mes sin llegar a una decisión de lo que iba a hacer pues ya se me estaba acabando los fondos de nuevo y dije voy a abrir el negocio ya está pagada la renta está el mobiliario tengo algunos insumos que puedo ocupar y pues mejor hablo de nuevo pero voy a hacer todo lo que no hice al principio y todo lo que no hice al principio fue publicitar al principio solamente hice mi página de facebook del negocio ahí subía algunas fotos algunas historias que pues de repente tenía gente aquí y la subía y en ese tiempo mi idea era publicarlo publicitarlo pero no me alcanzaba el dinero de repente era pagar sueldos pagar renta los insumos o pagar publicidad así es que por muchas cosas lo fui dejando lo fui dejando y no publicita el negocio para este regreso de que volví a abrir pues dije tengo un poquito de dinero guardado lo voy a ocupar para abrir y para publicitar así es que pues me fui a comprar de nuevo todos los insumos que me hacían falta el restructivo de refrescos de carne todo pero antes de abrir mandé a hacer mis volantes que son solamente el menú con el logotipo un número de teléfono que ya podía usar la dirección y sus precios y también estas tarjetas estas tarjetas son unas tarjetas de cliente distinguido que decidí hacer para dárselos a los clientes en la parte de atrás se les sellan o se les firma se les pone una marca que yo llevo un control un registro en mis cuadernos y el asunto es que el cliente puede regresar con esta tarjeta completamente sellada por nosotros y al final se le va a dar un producto del menú totalmente gratis eso fue lo primero que pensé para abrir mi negocio la chica que trabaja conmigo aquí en el restaurante me ayudó a repartir volantes en lo que es las cercanías de mi negocio porque es lo que necesito que venga gente cercana que me conozca así es que esto fue lo primero que hice antes de abrir nos fuimos a volantear nos fuimos a repartir tarjetas y pues a explicarles a los clientes de qué se trataba esta tarjeta y cómo la podían usar lo siguiente que hice fue empezar a publicar en redes pues nuevas fotos del menú en las promociones que tenía las promociones de esta tarjeta pero no nada más en mi facebook en todas las colonias hay publicaciones de colonias por ejemplo aquí en la colonia en la que vivo pues hay muchas páginas de facebook donde se publican todos los negocios y la gente que quiere algo de comer que necesita comprar algo de una tienda de alguna barrotera de alguna ferretería se dirige a esa página y pues ve lo que hay de venta en su colonia en algunos lugares puede pedir servicio a domicilio o simplemente se informa en dónde está ubicado ese lugar hay otra página de facebook de aquí de la colonia que se encargan de hacer pedidos a domicilio así es que me puse en contacto con ellos para ofrecerles mi lugar para que sólo publicarán ellos en su página y la gente pudiera tener acceso a mi menú y pedir a través de ellos así es que pues me apoye de todo lo que pude empezó a tener un poco más de registro de visitas mi página ya las publicaciones que subía al principio tenía 10 15 20 vistas ahora ya subía 900 a 800 vistas seguido de esto ya que estaba trabajando con el negocio empecé a ver la publicidad pagada de facebook hay dos formas de publicitar una es donde haces tu flyer tu fotografía tu anuncio y dices promocionar en la parte de abajo esta no la hice y no la gana les recomiendo que no la hagan ya me enteré por qué y más adelante les voy a hacer un vídeo de por qué no tienen que hacer esto y cómo si tiene que publicitar su negocio por medio de facebook pagado para que le llegue a más clientes y a los clientes que ustedes realmente necesiten esto fue lo que empecé a hacer empezar para pagar publicidad en facebook me ha resultado bastante empecé a tener llamadas de teléfono ya hice algunas entregas personalmente porque pues no se pudieron apoyar de la página de aquí de la colonia que hace las entregas entonces yo recibía la llamada directamente en mi teléfono me preguntaban del negocio me preguntaban el menú se los mandaba gente que ya pregunta qué horas está abierto si hago pedidos a domicilio me llamaron para hacer un evento en una casa un evento particular pero en ese tiempo no pude asistirlos a lo que voy es que empecé a hacer cosas en este momento que en aquel tiempo cuando abrí no hice si se publicidad pero pues no le llegaba nadie ahora estoy haciendo publicidad que le llega a todas las personas cercanas a mi colonia y a las personas cercanas al lugar también en este momento me estoy apoyando de una aplicación de entregas de comida a domicilio que es una aplicación que todos conocen los de rapi se pusieron en contacto conmigo para que yo metiera mi negocio con ellos porque les gustó el menú me dijeron que van a empezar con sus operaciones en lo que es mi zona y quisieron trabajar conmigo así es que nos pusimos ya en contacto ya firmé contrato con ellos ya mandé mi información mis documentos ya mandé mis precios ahora tengo que hacer las fotografías que es para eso lo que les mostré hace rato de las luces la caja de luz donde voy a montar los alimentos en eso estoy ahorita y es lo que me falta por terminar como les comento estoy pagando la publicidad de facebook estamos repartiendo este tipo de volantes si he tenido gente que ha regresado la verdad es que sí me ha servido esto la otra es que en todas las páginas de facebook de aquí de la colonia que son como 9 o 10 en cada página estoy publicando la promoción que tengo vigente para esta semana o algún nuevo producto o una foto nueva de un producto por ejemplo en este momento tengo promoción de mis planes napolitanos que hacemos aquí que es el plan napolitano de queso normal el plan napolitano con baileys y el plan napolitano con rompope están a un precio en la carta y para este fin de semana lo tengo publicado a un precio de promoción especial esto con el fin de que la gente que no ha venido pues vea que hay postres diferentes a lo que manejan en toda la zona que son gelatinas que son pie de queso que son postres muy comunes y que vengan y que los prueben a un precio accesible si les gusta van a regresar hace un par de semanas tuve promoción en la compra de hot dogs hace un par de semanas tuve promoción en la compra de hot dogs y pues en este momento regresa a la promoción de plan napolitano que fue lo que más me funcionó de lo que he hecho ahorita en las siguientes semanas meter alguna otra promoción estoy pensando en meter un producto diferente pero solamente por temporada especial aquí pues manejamos lo que son hamburguesas de res de pollo en muchas especialidades papas rellenas que es el platillo especial de aquí del lugar y ha tenido muy buena aceptación pero ahorita empieza como a despegar un poquito más el negocio gracias a esto que estoy haciendo no sé qué más decirles solamente quería comentarles esto porque algunos de ustedes me han preguntado oye cómo está en el negocio porque no ha subido nada porque no nos cuentas que estás haciendo así es que esto es lo que estoy haciendo esto es lo que ha pasado con mi negocio en resumen abrí tres meses tuve que cerrar otros dos meses y pues ahorita lo que llevo abierto he estado cambiando las cosas de todo de publicidad he tenido que pagar pero no me ha salido caro no se espanten cuando les digo pagar publicidad en facebook o en youtube porque incluso ahora estoy promocionando mi canal en youtube y no me ha salido caro y la verdad es que funciona y funciona bastante bien consejos para los que quieren abrir negocio para los que me han preguntado el primer consejo que les daría a diferencia de lo que yo he hecho o pude hacer es que he visto vídeos de gente que hace su negocio y te dice cómo preparar la mejor hamburguesa para negocio cómo hacer esto para negocio algunos que hablan de negocios te dicen cómo poner tu restaurante de negocios cómo poner esto pero los ves hablando en una oficina en un escritorio en su casa y pues son gente que a lo mejor tienen la idea de cómo hacerlo son personas que han seguramente estudiado economía finanzas negocios pero no han puesto uno de esto así es que cuando ustedes quieran buscar información de cómo abrir su negocio busquen vídeos de gente que tengan un negocio que les estén hablando desde su negocio o que les estén mostrando cómo se preparan las cosas en su negocio si es una persona que le está enseñando cómo preparar en su casa pues es una persona que no tiene un negocio que lo está haciendo en su casa si es una persona un youtuber que está haciéndolo desde un escritorio en una oficina en su estudio es una persona que seguramente tampoco tiene un negocio y tiene la idea de cómo hacerlo o se informó o leyó cómo hacerlo pero no lo ha tenido entonces no tiene la experiencia real yo tengo la experiencia real porque le estoy hablando desde mi negocio les estoy practicando lo que me ha pasado así es que el primer recomendación es que si abra su negocio infórmense pero no con personas que no tengan un negocio de esto o de lo que ustedes vayan a hacer asegúrense que sean personas que estén trabajando que sepan de lo que están hablando por experiencia no por aprendizaje por leer o por este investigar eso es el primero en la segunda es que si publiquen sus anuncios paguen publicidad ya sea en facebook en youtube en cualquier lugar hagan volantes y repartan los tengan alguna promoción especial pues esta tarjeta es muy fácil de hacer yo todo esto lo hice al igual que todo mi negocio lo armé también esta publicidad yo la hice los flyers que tengo las fotografías que tengo en mi perfil de facebook del negocio todo lo hago yo no invierto nada bueno en la impresión si invertir porque pues no tengo para imprimir este tipo de producto pero el diseño y todo lo hice yo el diseño de la página de facebook lo hice yo las fotos de mis alimentos las he hecho yo ahora las voy a cambiar porque necesito algo un poco más profesional para la aplicación de rapi que este tipo de fotografías me van a servir igual para publicarlas más profesionalmente en mi página de facebook o en donde yo decida y para esto pues tengo una cámara que me va a servir bastante bien pero no es un limitante si ustedes quieren hacer sus fotografías gastronómicas como las voy a hacer yo como las van a ver en los siguientes vídeos pueden hacerlo sin una cámara profesional pueden hacerlo con su celular pero con una iluminación adecuada un fondo adecuado y pues es todo no gasten en esto si necesitan gastar haganlo con alguien que sepa hacerlo que les va a cobrar por algo pero que si les va a servir esa es la otra recomendación así es que bueno pues acerquense a personas que sepan de lo que están hablando por experiencia publiquen sus alimentos o sus productos tomen fotos profesionales hagan mucha campaña de publicidad en facebook en redes paguen las y la otra es que no se dejen influenciar por gente pues hay algunos que te van a decir no lo hagas vas a perder el tiempo vas a perder el dinero hay algunos que te van a decir si échale ganas no te desesperes es desesperante a veces se los digo es desesperante pero no decaigan sigan sigan si es lo que quieren yo no quiero ser empleado de nuevo por esto estoy luchando por este negocio porque sea mi negocio es más trabajo no crean que es fácil es más trabajo ser dueño de un negocio los que son dueños lo saben lo que yo quiero para este negocio es que funcione bastante bien que puede abrir una sucursal después en algún momento quiero dejar la cocina yo quiero contratar gente que lo haga pero exactamente como lo hago yo para que los clientes tengan el mismo nivel de satisfacción así es que pues bueno creo que va a ser todo por hoy para este vídeo espero que les sirva mi experiencia que tomen las cosas buenas algunos consejos lo malo que me ha pasado y que vean que pues hasta la fecha no me ha dado por vencido es cierto estuve a punto pero no lo hice ahora estoy aquí se acerca fin de año según yo vienen muy buenas ventas por todo porque es fin de año porque la publicidad que estoy metiendo en facebook porque ahora voy a empezar a trabajar junto con rapi aquí en mi zona para que ellos se encarguen de la distribución de mis alimentos y pues también va a ser la promoción y pues es nada yo creo que échenle muchas ganas a su negocio no se dejen vencer no se dejen influenciar por comentarios negativos si hay algo que mejorar mejoren lo escuchen a sus clientes si algo no les gustó pregunten por qué no lo tomen a mal siempre usa las mismas recetas si no hay un producto sea honesto con tus clientes diles ya se me acabó no lo tuve hoy y pues de nada adelante con tu negocio que seas muy exitoso que fluyas que la gente llegue a tu negocio que hagas lo mejor para ti para tu familia y pues para tus clientes no se desanimen es pesado a veces a veces es muy de comportamiento yo he tenido semanas aquí que se me vende todo y terminó a las nueve de la noche y si eso me hace exageradamente feliz porque pues le digo a mi chica vámonos aquí está tu sueldo hoy sabemos temprano porque terminamos con todo no hay nada que vender y pues ella se va alegre porque se va temprano a su casa con su sueldo completo sin cubrir el horario no estos son cosas que pueden pasar esperemos que nos pasen más seguido pero también esperemos que ahora que empiezo con las aplicaciones pues necesite comprar más de lo que estoy comprando ahora para empezar a vender más así es que hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos cuídense mucho éxito en sus negocios si les gustó el vídeo compártanlo de aquí les dejo los otros vídeos hay una lista de reproducción en mi canal donde pueden ver todos los vídeos relacionados a mi negocio desde que lo empecé a hacer hasta este y los vídeos que siguen por publicar del negocio entonces es todo por hoy muchas gracias cuídense mucho nos vemos en la próxima suscríbase a mi canal denle like compártanlo y pues ya es todo nos vemos hasta luego bye